Regresamos con toda la información, la Secretaría de Educación Pública emitió las disposiciones para el uso de cubrebocas en escuelas de educación básica de la Ciudad de México. Las acciones tienen el objetivo de proteger la salud de los estudiantes así como del personal, por lo que las autoridades recomendaron seguir usando el cubrebocas en algunos casos. Y son justamente los siguientes que usted va a ver en pantalla. Ya en la entrada del plantel se tiene que utilizar el cubrebocas tanto por parte de estudiantes como de personal de la escuela, dentro de las aulas o en cualquier espacio cerrado del plantel. Y en el transporte escolar también se mantiene el uso de cubrebocas, pero será opcional usar cubrebocas en espacios abiertos como son patios, jardines y canchas deportivas, entre otros. Además, las autoridades sugieren seguir usando cubrebocas no solo en escuelas, sino también en otros casos. También en lugares de alta afluencia de personal, en el transporte público, así como para adultos mayores, personas con enfermedades respiratorias o patologías crónicas. Y para todas las personas que no estén vacunadas.